En la vida tenemos mil cosas que son grandes, sublimes o hermosas que ennoblecen y alegran el alma alentándonos el corazón pero hay una sutil y suprema que nos llega tranquila y serena es sombría lealtad, sentimiento y bondad, es sublime, se llama amistad Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos pues grito con el alma pensando en la amistad, con lágrimas no canto por los que ya no están alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar que mientras son amigos dan ganas de cantar la existencia sin negra condena, con amigos parece verbena sin amigos no vale la pena esta vida llena de dolor Los amigos igual que poetas tienen ondas, ternuras secretas acerquémonos más a la novenistad que nos llena de fe y de bondad Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos lo he escrito con el alma pensando en la amistad, con lágrimas no canto por los que ya no están alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar que mientras haya amigos dan ganas de cantar Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos